Hi, how are you doing? ¿Cómo están? Vamos a trabajar este día con la guía del Ministerio de Educación. Lesson number three, lección tres. La indicación es la misma. Copiar el contenido en el cuaderno. ¿Cuál es el contenido? Content. Numbers form 0 to 90. Los números del 0 al 90. Del 0 al 90. Están los indicadores del logro y el producto, lo que se espera. Que ustedes puedan escribir los números del 0 al 90. Pronunciación. Bien. Activation. Observa los siguientes números e intenta escribirlos en inglés. Ustedes los van a copiar en inglés. El número, el símbolo y el número. Por ejemplo, usted pone así. Usted pone el número y escribe. One. Otro ejemplo. Two. Y escribe así. Siguiente. Next. Three. Acá tenemos que tener un pequeño observación. Three. Nosotros no lo pronunciamos tree. Porque si decimos tree, eso es árbol. ¿Sí? Entonces, si nosotros decimos... Veamos. Vamos acá a esto. Si nosotros decimos... Vamos a escribir ahí. Si nosotros decimos la palabra... Ups. Se fue. Vamos a darle vuelta. Ahí está. Bueno. Si nosotros decimos... Si nosotros decimos... Decía yo tree, vamos a decir árbol. Entonces, para diferenciarlo del número... Nosotros tenemos que decir tree. Three. Vale. Pongamos atención. Muy bien. Sigamos con la guía. Entonces, usted va a escribir el número... El símbolo y cómo se escribe en inglés. Así va. Y así continúa... Hasta llegar... A... Doce. Bien. Vamos. Aquí los tienen en la guía. Ustedes todos los números. Esta es la primera actividad. Luego... Vamos a copiar en el número dos. Uno punto dos. Los vamos a copiar todos en el cuaderno. Desde zero... Hasta... Ninety. Noventa. Aquí nos dice pronunciation. Pointer. Vaya. Vamos a leerlos. Zero. One. Two. Three. Four. Five. Six. Seven. Eight. Nine. Ten. Eleven. Twelve. Porque yo sé que esto ya se lo pueden ustedes. Thirteen. Fourteen. Fifteen. Sixteen. Seventeen. Eighteen. Nineteen. Twenty. You can repeat. Ustedes pueden repetir. Eleven. Twelve. Thirteen. Fourteen. Fifteen. Sixteen. Seventeen. Eighteen. Nineteen. Nineteen. Si usted se fija, por eso está acá, la pronunciación cae en la última sílaba. Tin. Twenty. Para decir veintiuno, solo ponemos twenty, hyphen, un guioncito y ponemos one. Veintidós. Decimos twenty, hyphen, guion, two. Veintitrés. Twenty, hyphen, three. Solo hay que ir combinando y así hasta llegar a veintinueve. Treinta. Thirty. Queremos decir treinta y uno. Thirty. One. Treinta y dos. Thirty. Guioncito. Two. Vamos a ir de diez en diez. Twenty. Thirty. Forty. Sin u. Fíjense bien. Fifty. Sixty. Seventy. Eighty. Nineteen. Nineteen. Y la última ocasión, one hundred. ¿Verdad? Bien. ¿Qué vamos a hacer aquí? Dice. Unscramble the following letters to four numbers. Aquí los números están desordenados. La escritura. Usted tiene que ver qué número es el que está acá. Qué número es el que se forma con estas letras desordenadas. Ordenémosla y veamos qué número se forma. Acá dice production. Juega entre dos o más personas por turnos. Hay que arrojar un dado. Y de acuerdo con el resultado, al avanzar el número de casillas. O sea, si ves un símbolo y dices, si escribes el número, si ves la palabra, esto lamentablemente sería ideal de hacerlo en clase. ¿Verdad? Entonces, este no lo vamos a hacer. Pongamos bien lo que es One Point Four Production. No lo vamos a hacer porque es un juego interactivo y deberíamos de estar ahí. ¿Verdad? Así que solo vamos a que hay un enlace para que usted visite el lugar y profundice sobre el tema. ¿Sí? Vamos a hacer clic. A ver si nos da ahí esperar. Y nos redirecciona al sitio, a YouTube, que es un video que el Ministerio de Educación ha dispuesto y lo tenemos. Hello, everyone. Count. Can you four? Five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve. Or was that twenty? Let's practice. One, two, twelve. Two, zero, twenty. One, three, thirteen. Three, zero, thirteen. O sea, él lo está diciendo de uno y el otro y el otro. El número que se forma. Bueno, hasta ahí les dejo el video. Ustedes tienen que verlo. Y no se les olvide. ¿Verdad? Tienen que ir escribiendo el número, el símbolo y cómo se escribe. Hasta, hasta... En el primer ejercicio. En el primer ejercicio es, hasta doce. Bien. Luego copiar esto también en el cuaderno. Nada de recortes. Si usted hace a su manera, pues ya no me hago yo responsable. Si yo le digo que lo copio a mano es para que quede algún aprendizaje. Si usted no lo hace a mano, lo recorta, pues al final deja de aprender es usted. Yo, quiera así o no, pues ahí estamos. Ya pasé por esto. Y quisiera que usted se prendiera los números. ¿Verdad? Por eso es que yo le pido que lo hagan a mano. Y acá, formar. ¿Verdad? ¿Qué numerito podemos formar acá? Veamos. Piense. Veamos. Nada. Aquí no me da para, para, para formar. No veamos si me da para formar. ¿Sí? No, ¿verdad? Creo que no me da la opción acá porque no tengo la licencia yo de, de, de este documento. Bueno, ustedes tienen que formarlo. Para mí la respuesta es, no para mí, que es la respuesta, mejor dicho. Es 18. ¿Verdad? Veamos, agregáramos aquí texto. Y vamos a borrar todo esto. Vamos a borrarlo. Ahí está. Y sería 18. 18. Ustedes tienen que, que ver. Contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. 8 letters. 8 letters. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y ya todas las letras las hemos usado. Entonces la respuesta de la número 1 sería, the answer is, so the answer is, así que la respuesta es 18. Bien, y eso es técnico que harán ustedes viendo que el número se fue. OK, this is it. False. Goodbye. Bye.